No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Eres una mentira, tu todo es motivo Allá está lejana, la vuelta de tu novio Solo con mirarte me has hecho contigo No culpas de mi mente, no te olvides por ti Tu nombre en producción, pero por tu pelo Te has adueñado de mi sentimiento Ay, como te he hecho, para quien te quiera Te olvido de ti, como planteles, tierra Mi poveruta, no te he hecho adorarte A primera vista, me enamoraste ¿Y cómo dices? Deja la divina, mi cariño, dice Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano Y no me canso en decir que te amo Regreso al mundo, te amo, te amo Y yo, y para mí, tu favorito No te olvides, no te olvides, no te olvides Tú te olvides, no te olvides, no te olvides Tú eres en mi vida, tu todo es motivo Y tú estás tan lejana, no estás dentro mío Solo con mirarte me has hecho contigo No culpas de mi mente, no te olvides por ti Tu nombre es producto, yo, mujeros por tu pelo Emocionas en mi mundo, te has adueñado de mi sentimiento Ven como te he hecho para que te quiera Conmigo de ti como plantas Debo ver un desangrechador En el que me quita Me enamora Te reino lo que diga Mi cariño viscero Yo no soy el desangrechador No me quiero Y no me canso de decir que te amo Te amo, te amo, te amo Y no me canso de decir que te amo No me canso de decir que te amo Debo ver un desangrechador En el que me enamora Te reino lo que diga Mi cariño viscero Yo no soy el desangrechador Yo no me canso de decir que te amo Te reino lo que diga Te amo Te amo Y no me canso de decir que te amo Y no me canso de decir que te amo ¡Oye! ¡Oye! ¡Que rico!